Con respecto a los compromisos, nosotros somos conscientes de que el convenio que hoy firmamos queda supeditado a un cumplimiento de futuro que está de alguna manera indefinido en el tiempo y en su ejecución. Somos conscientes de las dificultades presupuestarias que tiene el Gobierno de Canarias, como el Gobierno sabe de las nuestras y todos sabemos de las del Estado, etc. Estamos en un proceso en el que, por distintas razones, todas seguramente justificadas, pues unas administraciones con respecto a otras han incumplido sus compromisos. Nosotros teníamos un compromiso del Gobierno de Canarias de aportar 20 millones para el pabellón de Gran Canaria Arena y solo nos aportó 10, igual que el Gobierno del Estado, que también redujo su aportación. Es decir, que entonces estamos, digamos, ante una cierta indefinición y pensamos que, lógicamente, los convenios son suscritos para cumplirse y que obligan, además, a los que no sucedan. Porque, en definitiva, cuando tú estás en una administración, tú la coges con determinados compromisos y tal de los anteriores gobiernos que tienes que cumplir y, a su vez, dejas también algunos compromisos de carácter plurianual, etc., para el siguiente que también tiene que cumplir. Porque aquí no se hereda a beneficio de inventario, aquí se hereda con todas sus consecuencias, con sus pros y sus contras. Bien, dicho esto, nosotros, el cabildo le corresponderá en el futuro, pues, hacer la presión correspondiente y al Ayuntamiento de las Pabellas de Canarias para que el Gobierno de Canarias, en cuanto se vea que hay posibilidad presupuestaria, pues, cumpla con este compromiso que hoy asume.